Beats Studio 3 Wireless con cancelación de ruido Sonido realmente bueno en esta gama, aunque tienen dos defectos que sin ser críticos en la mayoría de los casos, es pueden ser importantes, guion son bastante incómodos, especialmente en personas que como yo, usan gafas, aprietan bastante y al cabo de una hora o incluso a veces menos, es necesario quitárselos y descansar un poco. Punto en general son una buena compra en mi opinión, sin destacar especialmente en nada más que en la calidad del sonido, lo cual normalmente será la razón principal de compra. Bose Q-Comfort 35 Auriculares Pues estos Bose los compré porque es uno de los auriculares con cancelación de ruido que rondan los 300 euros, quería ver si eran tan buenos como los pintaban, y tengo que decir que al compararlos con los Sony y los Sennheiser me he sentido un poco defraudado ya que son los que menos recomiendo. Aquí mis impresiones Ventajas Guión Comodidad Los Bose son los más cómodos para las orejas, tienen mucha amplitud en la zona donde entran las orejas, y eso permite que no tengas problemas desde el minuto uno que te los pones. Además los altavoces están puestos de forma oblicua y no plana, para que entren mejor las orejas, y no roces con el exterior de ellas, esto también lo tienen los Sennheiser. Los Sony no. Las almohadillas de las orejas de estos Bose son bastante cómodas, la superior no tanto. En cuanto a almohadillas blanditas, la palma se la lleva Sony, son increíblemente cómodas.